Ustedes que están más en este tipo de análisis, y yo a veces lo hablo y lo pregunto, pero desde la opinión o desde el ciudadano, desde la pasión, ¿por qué si pedimos plata al FMI, aparte de todos esos requisitos que nos ponen? ¿A dónde va esa plata? O sea, ¿para qué le pido plata al FMI si no le va a representar o si no va a sentir el ciudadano de a pie algún tipo de mejora? ¿A dónde se va ese billete? No sé si de pronto tenga ese dato. Sí, sí, claro. Vamos a lo siguiente, pero no lo preguntes tímidamente, ponle pasión. Es que lo que pasa es que a veces uno, yo cuando opino digo, chútica, ¿por qué será que no invierte? Y la pregunta es, ¿a dónde se llevan ese billete? A ver, eso es lo triste, mi querido Nelson, porque si tú ves la evolución de la deuda pública, la deuda externa, la deuda crece año a año. La deuda crece año a año. Es decir, el acuerdo, el acuerdo, el mayor crecimiento de la deuda es en la época morena. Ya. El mayor crecimiento de la deuda es en la época morena. Este gobierno también se ha endeudado. El acuerdo con el monetario, el acuerdo con el FMI interno internacional fue de 6.500 millones en 27 meses y ya anunciado otro acuerdo. Así es. Ya, tu pregunta es, es importante, ¿dónde va ese dinero? Ajá. Ya. Ese dinero está yendo para o pagar tramos de la deuda, es decir, presto para pagar. Presto para pagar. O para incrementar la reserva, es decir, ah, estoy incrementando la reserva, pero la reserva lo incrementa con deuda. Y para disminuir el déficit fiscal. Este gobierno lo que dice es, yo gobierno nacional he disminuido el déficit fiscal y lo muestra como un gran logro. ¿Ya? Pero lo que no se está dando cuenta este gobierno, que el déficit fiscal hay que disminuirlos con crecimiento económico. No solamente tapando el hueco. No, no con deuda. Con deuda no resuelves estructuralmente nada. O sea, tú tienes que hacer crecer la economía para poder tener los recursos necesarios que te permitan ser un país sostenible. O sea, pero si tú no creces en la economía, no eres un país sostenible. El tema es que este gobierno no reactiva la economía. Al no reactivar la economía, no reactiva la producción. Porque eso crece en unos pocos, sobre todo relacionados con el sector exportador ecuatoriano, pero no crece la economía interna. No crece la transaccionalidad de la producción interna. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Este gobierno está más preocupado, por eso digo yo, en una economía financiera de balance. Y eso lo entiendo porque el lazo es banquero. Claro. Entonces el lazo de ingreso menos egreso, ¿qué resultado? ¿Es negativo o positivo? Punto, se acabó. Pero los países en el mundo, los países en el mundo tienen déficit fiscal. Sí. El déficit fiscal no debe asustar si es un déficit que uno lo puede controlar en el corto plazo. Uno lo controla en el corto plazo para hacer inversión en el país, ¿verdad? Que active, reactive la economía, que reactive la inversión privada para que eso ayude al crecimiento económico y ese crecimiento económico ya estructural hace que se cubra el déficit fiscal. Pero si tú el día de mañana le debes al banco X, Y, Z, 100 y resulta que le prestas al banco, al banco C, 100 para pagarle al banco X, Y, Z. ¿Te sigues endeudando? Te sigues endeudando. O sea, sigues igual, simplemente, pero no más o menos captando la idea, Carlos, por decir en ese mismo ejemplo para que la gente que nos está escuchando, sino si el país no hiciera eso, o en el ejemplo de un ciudadano, si yo no hiciera eso, sino que cogiera eso, lo invirtiera en algo y eso me genera recursos, tal vez pago ese préstamo y pago el otro préstamo, algo así. Correcto. Pero no solamente que permaneces igual, agravas la situación por una sencilla razón. Primero porque no has cancelado la deuda, la deuda sigue, ¿verdad? Lo que has cambiado es de acreedor, pero sigues acumulando intereses, ¿sí? Sigues acumulando intereses. Entonces, en vez de enfocarte, es que voy a producir, que me genere recursos para con esos recursos pagar la deuda y que me genere todavía un excedente para poder seguir invirtiendo en mi actividad productiva. Claro. Eso es lo que nos está haciendo en Ecuador. Cuando tú tienes una inversión pública, por ejemplo, y esa inversión pública está orientada a hacer carreteras, a hacer hidroeléctricas, a hacer hospitales, a hacer etcétera, 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 que generas trabajo. Pero no solo que generas trabajo, vas resolviendo un problema de desempleo, sino que adicionalmente estás generando un círculo en la economía. ¿Por qué? Porque compras hierro, compras cemento, compras una serie de materiales de la construcción que tiene un efecto espiral en el crecimiento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero este gobierno no entiende. Mira tú, la inversión pública en este gobierno es de 0,9 por ciento. Ponle cercano a los mil millones de dólares, ¿verdad? Ya. Eso no hace absolutamente nada. Y eso que es bastante, mil millones de dólares. Sí, pero compáralo con el gobierno. Claro, compáralo con el gobierno. Comparo con el gobierno porque llegó un momento de representar el 11 por ciento. Claro, claro. Sí, ya. Es decir, ya. Son realidades distintas, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿por qué tienes que invertir como gobierno en la inversión pública? No es que vas a malgastar la plata. Tienes que invertir para hacer obra. Pero inviertes para hacer obra, ¿por qué? Porque contratas con los privados. Cuando con el sector privado ve que el gobierno tiene una visión de desarrollo, de crecimiento y que invierte, que es la patadita al desarrollo, ¿verdad? ¿Qué hace el sector privado? También comienza. Claro, se siente más seguro. Correcto. Se siente más seguro porque esa inversión pública le genera una cadena, un encadenamiento. Y ahí comienza la economía a funcionar. Por eso es que comienza a circular el dinero y cuando circula el dinero, la gente tiene más dinero en el bolsillo, compra más. Y al comprar más, ¿verdad? La gente comienza a producir más. Porque la gente no produce para que no le compren. La gente produce para que le compren. Totalmente.